Hemos declarado de interés nacional la continuidad de la ruta PY09, que sabemos que es la Carlos Antonio López, la famosa ruta tras Chaco, y que pedimos la continuidad desde Estancia La Patria, desde la localidad de La Patria hasta el Hito 3, Sargento Rodríguez, que es donde culmina en realidad la ruta PY09. La que va a Infante Rivadora es una ruta departamental, entonces en vista de que tenemos una pujante cooperativa en la zona, hay productores que necesitan que esa zona se vaya desarrollando, tenemos importantes parques nacionales en la zona que sirven para el turismo, para el desarrollo, también tenemos destacamentos de una base aérea muy importante en la Nueva Asunción y un histórico destacamento militar que es el destacamento de Eugenio Agaray, conocido como Grendahue, entonces eso amerita que pidamos la continuidad de la ruta PY09 hasta la frontera con Bolivia. Y así lo haremos con otras rutas nacionales y departamentales en el transcurso de este año. Instar al gobierno nacional y a las instituciones encargadas, que es el MOPC, a que tome un interés sobre el desarrollo de lo que significa pavimentar esta zona. Bueno, y por sobre todo lo más importante, sacarle del aislamiento a comunidades indígenas que están en la zona, como es Ñugasú, Bicasú, Siracua, Altima Tinchera, son comunidades que necesitan salir del aislamiento. No te olviden que en épocas de sequía tenemos mucho talcal, en épocas de lluvia, barro, entonces eso dificulta que estas comunidades también puedan seguir siendo desarrolladas y beneficiadas con lo que corresponde. Dios mediante vamos a seguir insistiendo con esto y con otras rutas que también necesitan, no solamente en el departamento de Boquerón, sino en el Chaco paraguayo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.